Hoy te voy a compartir de una manera muy tradicional cómo preparar un chicharrón. Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lauren. Hoy te voy a compartir cómo preparar este rico chicharrón, porque aquí en los pueblitos se hace de distinta manera. Ahora le ponen un jugo de naranja, que le echan vinagre, que le echan royal, y no, como yo lo vi, que cómo se preparaba, y sabe muy sabroso y no perjudica al estómago. Y para los que están malos de gastritis y todo eso, lo come uno y se lastima uno, le hace a uno mucho mal y ya sobre todo pierde el sabor. Así es que vamos a prepararlo en la forma tradicional, como lo hacían antes. Así es que lo vamos a preparar así. Te invito a que te quedes al final de este video. Aparte de los tips de cómo hacerlo, de cómo conservar este rico chicharrón y que no se echa a perder, le puede durar hasta tres meses. Y mire, sin que pierda el sabor. Y ahora vamos con los ingredientes. Bueno, pues miren, aquí tengo, yo me gusta que esté gruesecito de la panceta. Yo pedí de panceta para que tenga carnita. Yo voy a preparar dos kilos de panceta. Tengo aquí un poco de manteca. Y sobre todo, el tequesquite. Voy a ponerle solamente un poquito porque es poquito. Le vamos a echar agüita para ponerle antes de poner ahí en la cazuela. Y ahora vamos a comenzar. Miren, antes de lavarlo, lo revisa uno. Yo ya no lo veo, pero lo siento. Sí tiene muchos vellos. Con un cuchillo bien afiladito. Me lo afilaron bien. Le voy quitando todos esos... Este... Pelitos que tenga así muy... Sobresalidos para que cuando lo coma uno no se... No se sienta y se hace... Se sienta que te pica la boca. Pues le quitamos bien y después ya lo lleva uno a lavar. Se lava bien y ya lo vamos a preparar. Vamos a cortarlo para ponerlo en la... En la cazuela. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortarlo. Para que no esté así muy, este... Muy grande. Lo vamos a ir cortando. Yo lo voy a cortar de una vez en trozos. No los quiero muy grandes porque pues es poquito. Cuando es harto, pues sí, así en trozos grandes. Pero este... Como son chiquitos, vamos a cortarlo. Y a marcarlo. No soy carnicera. Solamente preparo nomás para la casa. Yo no... Pero pues sí. Como veía yo cómo se preparaba, miren así. Vamos a ir preparando, vamos a ir marcando. Echarlos en la cazuela. Para las personas que tienen sus negocios de vender de esta carne, prueba hacer este tipo así de chicharrón y te aseguro que... Y hasta vas a sorprender a tus clientes. Vas a ver. Pues ahora, miren, vamos a poner nuestra cazuela, nuestro lebrillito. Ya hicimos lumbre. Miren, ya está hecha la lumbre. Vamos a ponerlo. Bueno, miren, ya lo medí porque me van a decir que no digo las porciones. Una cucharadita de tequesquite. Y si son de tepalcatitos, echamos poquitita agua. Revolvemos bien. Lo esperamos que se asiente. Esperamos solamente un minuto o dos minutos porque la tierra se asienta. El tequesquite, no, miren. Luego se ve, se pone grisecito. Bueno, pues miren, ante todo le vamos a poner un poquito de... Del tequesquite, esta agüita, para que... Este es como un excelente conservador. Como les decía, puede durar hasta tres meses. Miren, ya está vaporizando y ya se calentó. Vamos a empezar a poner las carnitas. Que se caliente un poquito y luego ya le ponemos la manteca porque si no se va a pegar. Este, necesita grasa. Bueno, pues le vamos a poner unas cuatro o cinco cucharadas de manteca para que no se vaya a quemar y no se pegue. Porque si no se pega porque necesita grasa. Miren, aquí ya es cuando más no debe uno de dejarlo de mover. Porque luego aquí como que cuando ya cerca va a estar. Hay que estarlo, mueve y mueve. Que si no luego ya se quiere pegar. Cuando empieza no tanto, pero cuando ya está así, sí. Miren, como pueden ver ya están nuestros chicharrones. Como vas a saber, los golpeas y ya están sequecitos, ya no están blanditos. Ya están listos para comerse. Con una rica salsa, una salsa verde. Y por cierto, si quieres saber cómo preparar una rica salsa tatemada, aquí te lo dejo. En un video en donde puedes verlo paso a paso. Y ahora miren, vamos a probarlo. Ay, miren que rico chicharron. Ay, vamos a probarlo. Qué rico, qué sabroso, de verdad. Y este te lo puedes comer nomás así de tacos, con salsa. Y sobre todo, puedes guardar este chicharrón para la semana. Y haces una rica salsa con su chicharroncito en comida. Porque el que compra uno no aguanta para la semana. Como nosotros aquí luego está alejado y no hay chicharrón a cada rato. Por eso luego lo preparamos, lo guardamos y hacemos nuestras comidas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y no se te olvide regalarme un súper me gusta. Y déjame aquí en la caja de comentarios, cómo te salieron a ti los chicharrones. Y si tienes alguna duda, también déjamelos aquí en la caja de comentarios. Y si te gustan este tipo de recetas, muy al estilo de Tlaxcala, te pido que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo un video en donde cómo puedes preparar una rica salsa verde con un rico hueclacoche, acompañado con una carne de cerdo. Y a todo mi público, cuídense mucho. Y un abrazo muy fraternal. Y hasta el próximo video.